He sentido el abandono, pero aún sigo fiel Aferrado a tus promesas, aunque nada pueda haber Es tu gracia y poder que me abraza, me hace ver más allá Sigo creyendo, aunque nada pueda haber Te sigo amando, aunque miedos del ayer Sé que tú vas conmigo, aunque sienta que la vida se me va Sigo creyendo en ti He sentido el silencio al orar sin cesar Sé que solo no me encuentro, aunque sienta soledad Es tu gracia, mi verdad, mi sustento Cuando no puedo más, sigo creyendo Aunque nada pueda haber, te sigo amando Aunque miedos del ayer, sé que tú vas conmigo Aunque sienta que la vida se me va Sigo creyendo Porque tú eres mi Dios Porque tú me amas Porque tú eres mi Padre Te alabaré De tu gracia, de tu gracia cantaré Sigo creyendo Aunque nada pueda haber, te sigo amando Aún con miedos del ayer Aunque sienta que la vida se me va Sigo creyendo Porque tú eres mi Dios Porque tú eres mi Dios Porque tú me amas Porque tú eres mi Padre Te alabaré De tu gracia cantaré Aunque sienta que la vida se me va Sigo creyendo En ti Sigo creyendo En ti Sigo creyendo En ti Sigo creyendo En ti En ti Sigo creyendo En ti En ti En ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video